Hola. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Para este proyecto yo necesito preguntar tú para el medio ambiente de Perú. ¿Cómo es el ambiente en Perú? ¿El medio ambiente en Perú? Depende, depende de la región. Entonces, tenemos, por ejemplo, la costa, donde están las ciudades grandes, donde están las fábricas, donde están las cosas más desarrolladas, pero también tenemos el Amazonas. En el Amazonas es todo verde, todo árboles, todo vegetación, toda naturaleza. Entonces, en la costa es un desierto, no hay, es un desierto. La costa es todo, es un desierto y tenemos ciudades grandes, nada más. Entonces, sí, no hay. Sí, sí. So, las ciudades en la costa. En la costa. Todas las ciudades están en el desierto. Todas las ciudades grandes están en el desierto. Y en el Amazonas, en la jungla, no hay ciudades grandes, no hay, no hay. Ah, qué bueno. ¿Es la preservación de la naturaleza importante en la cultura de Perú? Bueno, la verdad no es un gran tema de discusión, porque, otra vez, las ciudades siempre estuvieron en el desierto. Entonces, casi no se puede destruir el desierto. ¿Entiendes? O sea, por ejemplo, diferente de Los Ángeles, Los Ángeles está en una zona donde hay muchos árboles, pero la ciudad destruye la naturaleza, ¿verdad? Pero las ciudades de Perú están en el desierto. Entonces, no hay mucho que destruir en el desierto. Y en la jungla, en el Amazonas, donde todos son árboles, no hay ciudades. Entonces, nuestras ciudades están en el desierto y no hay mucho por destruir. Entonces, la protección del medio ambiente es importante, pero no es un gran problema como en Estados Unidos. No tenemos muchas fábricas tampoco. Hay fábricas, pero no son muchas. La industrialización no es tan grande como en Estados Unidos. Entonces, no tenemos muchos problemas de contaminación. ¿Los Estados Unidos tienen más personas de Perú? Claro, sí. Los Estados Unidos tienen 300 millones o más, ¿no? Más de 350. Perú tiene 33 millones. Ah, ok. Entonces, el medio ambiente, los problemas del medio ambiente no son... No son tan graves, no son tan serios. Por ejemplo, la contaminación del aire. Solamente Lima, prácticamente. La capital, ¿no? Que es grande, tiene 10 millones de personas, ¿no? Pero en las otras ciudades más pequeñas, no hay muchos autos. Sí. Entonces, ¿los personas reciclan o no es un gran problema? No es un gran problema. No reciclan. No, las personas no reciclan. Y eso puede causar cierto problema en los ríos, ¿no? En los ríos y en el mar un poco, porque las personas no reciclan. Pero, sí. Ah, bien. Machu Picchu es una marca de la tierra en Perú. Sí. ¿Los turistas que vienen a verlo, ¿hierdo o ayuda en Perú? Ah, los turistas... Bueno, el turismo es una industria muy grande en Perú. Y la atracción turística más importante es Machu Picchu. Entonces, prácticamente Machu Picchu da mucho dinero a Perú. Por los turistas. Ah, sí. Entonces, es algo positivo tener. Y los turistas... Bueno, el gobierno protege mucho a Machu Picchu. Protege mucho porque es la atracción turística más importante. Entonces, no hay destrucción de Machu Picchu. Está muy protegido, muy regulado, mucho control. Entonces, que vengan turistas es bueno siempre. Bien. Bien. Entonces, es bueno que los turistas gastan dinero en Perú, pero ¿su presencia duele en el ambiente de Perú? No. Yo no creo que los turistas ayuden a destruir el medio ambiente de Perú, no. Porque Perú es muy protector. Protegido. El Machu Picchu está protegido por el gobierno y no lo destruyen. Sí. Bien. ¿Qué es el principal producto de exportación en Perú? ¿Es este producto hecho en una fábrica o...? Perú produce muchas cosas naturales como pescados. Exporta mucho pescado porque tenemos mucho pescado. En alguna época fue el número uno exportador de pescado en el mundo. También exporta muchos productos de la tierra como espárragos o papas o cosas así también. Entonces, ¿ves? La mayor exportación que tiene son de productos naturales. Entonces, no exportamos carros o cosas de fábricas, ¿no? Es más productos naturales. ¿Productos naturales? Sí, pero... So, ¿muchas personas trabajan en el mar o en el campo? Sí, sí, en el mar, en el campo, muchas personas. También tenemos muchos minerales, ¿no? Como plata, mucha plata. ¿Sabes qué es plata? Silver. Entonces, mucha, mucha, mucha plata también se exporta. Ah, bien. So, ¿Perú no usan, no usan muchas fábricas? Sí, pero es algo muy... Todas las cosas no son muy procesadas. Simplemente, por ejemplo, harina de pescado que es fish flour. Sí, ¿entiendes? Nosotros producimos eso. Hay fábricas, pero no son grandes contaminadoras. Sí, sí, sí. ¿Cuáles son las principales diferencias entre Perú y los Estados Unidos ambientes? Ah, bueno, en Estados Unidos hay muchas ciudades muy grandes, ¿no? Hay muchas ciudades muy grandes. Creo que la contaminación se ve más en las grandes ciudades. Hay muchas ciudades muy grandes, desde Nueva York, Atlanta, Austin, este, Los Ángeles. Hay muchas ciudades muy grandes. Y cuando hay muchas ciudades grandes, pues, hay problemas de contaminación serio. En Perú no hay. Solamente hay una ciudad muy grande, que es la capital, que es Lima. Entonces, los otros pueblos son pequeños, hay contaminación pequeña. Entonces, no afecta tanto al medio ambiente. Otra cosa, en Estados Unidos la cultura de que cada persona tiene que tener un auto. Es una cultura americana. Cada persona tiene un auto. Sí. En Perú no. En Perú no. El transporte público es lo más grande. ¿No es más grande? Es más grande. No es más grande. Entonces, no todas las personas tienen autos. Entonces, eso, pues, ayuda a proteger un poco al medio ambiente. Y ahora en Perú no se usa tanto petróleo para los autos, sino gas natural. Porque tenemos nosotros reservas de gas natural. Entonces, los autos no funcionan con el gas que ustedes tienen, el gas de petróleo, sino natural gas, que es más... Es más bueno para el aire. Es mejor para el aire. Sí. Bien. ¿Y personas de Perú usan las bicicletas también? No es muy popular. No es muy popular. Yo sé que en Europa hay, como, vías para bicicletas. No. En Perú no. No es muy popular. Es más... Lo más popular es el transporte público. El centro. Sí. Sí. Es lo más popular. Bien. Así, porque los Estados Unidos tienen más personas en el medio ambiente. Sí. Es... Y todos tienen... Y muchas personas con muchos autos. ¿Me entiendes? O sea, todos tienen autos. Sí. Y eso, pues, afecta al medio ambiente, ¿no? Sí. Bueno. Y otra... Una cosa más que me parece importante. El consumo de Estados Unidos. En una casa... En una casa... Por ejemplo, aquí, cuando yo tenía roommates americanos, teníamos una... Un... Este... Un basurero que todos los días se llenaba. ¿Me entiendes? Porque éramos muchas personas. Seis personas en una casa. Todos los días, basura. Basura. Bolsa de basura grande. Todos los días. En Perú, yo tengo una familia de... Somos ocho personas también. Y la basura era así para cinco días. ¿Me entiendes? O sea, como que en Estados Unidos, basura, basura, mucha basura. O sea, comida rápida. Compras... Vas a... Por ejemplo, este... Chick-fil-A. Mucha basura. Te comes y tienes un montón de basura. En Perú no hay eso. ¿Me entiendes? En Perú no es común para comprar la comida en el supermercado. Sí. Comer en el supermercado, sí. Pero no tenemos, este... Por ejemplo... ¿Cómo se llama, este... Fast food... Through... ¿Cómo se dice? Drive-thru. Noten, eso no existe. Oh. Y el drive-thru te da mucha basura. Ah, sí. Por ejemplo, ¿no? Sí. En Perú no existe el drive-thru, por ejemplo. Entonces... Sí. Yo creo que también por la cultura de consumo en Estados Unidos, mucha basura. Sí. Sí. Ok. Gracias para el tiempo. No, de nada. De nada. De nada.